Y vuelve Mirta, finalmente este sábado a las 21.30 llega Mirta Legrán, en medio de muchas sorpresas. Por un lado, mucha expectativa por los primeros invitados, que son Javier Migley y Fátima Flores, una pareja que se conoció en el programa, así que obviamente va a haber mucha atención de parte del público en general, a los que le interesa la farándula, a los que le interesa la política, para ver si hay alguna definición. Y ella además que en las últimas horas había estado con un problema en la garganta, algún dolorcito, alguna molestia, así que estaban hasta el último momento ahí viendo a ver cómo iba a transcurrir esta situación. Ellos van a grabar esta noche el programa, un vestido de Claudio Collano, ya tiene dispuesto para este estreno. Mucha expectativa, muchísimas ganas y mucha pila de parte de Mirta Legrán. Y este sábado a las 21.30, por la pantalla del 13, vamos a poder disfrutar un año más. Todos ahí, ¿eh? Todos ahí, acompañándola. Esta secuencia. Ah, no, no, es espectacular. Mirá, 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 si han pasado personalidades. La historia de la televisión. La historia de la televisión, la historia de Argentina, ¿no? Sí, sí, además. Y de Argentina, tal cual, porque, digo, no hay político que no haya pasado por la mesa de Mirta. Y que no se hayan hecho cola para querer ir al programa de Mirta. Y algunas relevantes lo veíamos a Favaloro también ahí. La verdad, maravilloso. ¿Y Juana no va a estar? Juana vuelve más adelante, los domingos al mediodía. No se sabe todavía si el último domingo de octubre o el primero de noviembre. No, me pierdo esa vez.